Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106 5 FM, una estación RCC Miria. A otro tema, la verdad es que China tiene una situación de imagen que no creo que una potencia como China se vaya a echar encima una situación como la que le crea la desaparición de la tenista Peng Shuai. Y sobre todo, sobre todo, después de la denuncia que ella hizo en el Twitter de los chinos, que Huevo se llama. Esta tenista, que es una mujer de clase mundial, Wimbledon, Roland Garros, la primera, llegando a convertirse en la primera tenista china, pues Peng Shuai, ella denunció en su cuenta de Twitter, en su cuenta de Huevo, que ella había sido violada unos años anteriores por un viceprimer ministro chino. Ese viceprimer ministro chino era miembro del poliburó. Estamos hablando con uno de los jefes de China. Porque aquí un vice ministro no es, no estoy hablando de cualquier cosa, no estoy hablando de uno de los que gobiernan. Uno de los, de los, de los miembros del poliburó del partido comunista chino. Entonces, aunque ya es una persona que está retirada desde el año 2018, pues esto tiene, esto tiene serias repercusiones. Se llama Sanga Oli, la persona que ella, este que fue viceprimer ministro en el periodo 2013-2017. En el 2018, con 75 años de edad, se retiró. Pero, ¿qué cosa es? Porque ahí hay una situación un poco, un poco extraña. Una situación un poco extraña. Porque el viceministro invitó a la campeona a jugar un partido en su casa. Le invitó a jugar un partido y ella fue. Entonces, ella dice que él la violó en complicidad con su esposa, con la esposa que observó todo, toda esta violación. Ahora, ¿dónde se complica la cosa y conecta con un debate reciente en la República Dominicana? En que el viceministro y la tenista, Ben Choy, habían tenido relaciones consentidas. Ellos habían tenido relaciones consentidas. No quiere decir que esta no fuera una violación, porque ella le está denunciando como una violación. Pero ellos habían tenido relaciones consentidas. Es decir que, cuando el viceministro la convoca a un partido, a que jugaran un partido de tenis, probablemente la convocatoria llevaba un doble sentido. Llevaba un doble sentido, pero ya el mundo tiene unas lecturas totalmente distintas. Y lo peor de esto es que esta mujer, después de la denuncia, porque si hubo o no violación, eso puede investigarse. Eso puede investigarse y probablemente la hubo. Probablemente la hubo. Probablemente hubo un abuso. El que ella tuviera relaciones consentidas con él, no quiere decir que quisiera seguirla teniendo. A lo mejor ya tenía relaciones consentidas con otra persona y no era de su interés. Tal vez va por el peso político que tiene esta persona, por lo que implica en un régimen que sabemos que es dictatorial. Todas esas cosas. Pero el grave problema es que la mujer está desaparecida. Y todos los tenistas del mundo se están pronunciando, pues reclamando la aparición. Que se hable de esta mujer, que ella pueda aparecer, que ojalá esté en salud, que esté viva. Ojalá, ojalá que esté viva. Y a pesar de que es un régimen cerrado, a pesar de que es un régimen cerrado, yo creo que China está consciente del terrible daño que recibe en su imagen en una cuestión como esta. Entonces, no creo que ningún régimen, por una cuestión que no sea propiamente política, porque el régimen que va de manera inmisericordia y dice que nuestros cambios van a ser a los chinos. Y va a la plaza de Tiananmen y dispara como disparó y les pasa a los tanques encima a los estudiantes que están allí, que están protestando. Ahí está ejerciendo una acción de tipo política. Ellos entendían que lo otro le podía, digamos, derribar el sistema. Y eso lo asume como tal el sistema. Pero una acción individual que compromete la imagen de una potencia como China, la imagen mundial, la imagen que a ellos le interesa cuidar, le interesa proteger, yo creo que debe haber algún tipo de reacción con relación al caso de la desaparición de esta tenista china que está preocupando a todos los líderes de este deporte en el mundo. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106 5 FM, una estación RCC Miria.